Saludos galera, Bloc 200, la verdad es que no me acuerdo, creo que es 98, la vaina es que hoy es día feriado, mañana es martes 9 de octubre y por eso hoy lunes, va a ser lunes de Open Math, no hay clases regulares, este va a ser el único treno del día, así que lo voy a aprovechar, no entrené ayer domingo, no entrené el sábado, no entrené el viernes, necesito mi dosis de Jiu Jitsu, obligatoria, así que, vamos para allá, ois. Lunes de Open Math, raro decirlo, pero no es la primera vez que lo digo tampoco, así que, buen trip, bueno, vamos a ir retomando poco a poco la semana, los temas que tenemos pendientes, han dejado algunos comentarios todos ustedes, así que les agradezco bastantísimo el apoyo que me demuestran en los comentarios, y también me gusta cuando no están de acuerdo con algo que yo digo y me lo dicen, me lo expresan, me parece bacán, por ahí alguien me dejó un comentario recién hace poquito que lo leí justo hoy día, que decía que el Jiu Jitsu, que no estaba de acuerdo conmigo, porque el Jiu Jitsu no es 100% efectivo en la realidad, este, que fuera el tatami de las competencias no sirve, que él en su experiencia como guardia de discotecas, este, ha tenido que luchar contra gente que es, que ha practicado, que practica Jiu Jitsu, y a los que les ha ganado, bueno, solamente un comentario, este, estoy de acuerdo en que no hay ningún arte marcial que sea 100% efectivo, muchas veces depende del alumno más que del arte en sí, ahora, a lo que yo siempre me he referido de por qué me gusta y me parece el más práctico el Jiu Jitsu, es porque día a día estamos luchando, y eso es lo que siempre digo, a diferencia de muchas otras artes marciales, nosotros día a día estamos luchando, sí, arte suave y todo, pero estás luchando, bro, estás luchando al 100%, y tú puedes ir con arte suave en la calle, agarrar, botar un tipo y dominarlo y controlarlo, por supuesto que hay sus problemas, este, digamos, luchar en la calle, obviamente incluye que pueden haber más personas, puede ser, este, que hayan armas, hay muchas variantes, lo único que digo es que me gusta el Jiu Jitsu y me parece efectivo y práctico en la vida real, porque el hecho de que te prepara día a día en la lucha, y muchas veces, en una pelea callejera, lo que define de que te vaya bien o que te vaya mal, es la mentalidad, y en realidad, en una pelea callejera, no hay árbitros, no hay puntos, no hay jueces, lo que define el éxito, es que salgas bien parado, que no salgas herido, que no salgas, este, roto, o en el hospital, eso nada más un complemento para mi respuesta al comentario que me hizo, pero me gustó bastante, me gustó bastante que me diera su opinión, que me diera, este, los argumentos, que respaldan la opinión de él, así que, muy bacán, ya saben, no tienen que estar de acuerdo conmigo, yo no digo que tenga la verdad absoluta en nada, absolutamente nada, estoy aquí aprendiendo, y los comentarios de ustedes me ayudan a aprender. es nada amoroso, y puede serrer conmigo, pero ahí hay unas dos días que hasta hay muchas veces, medio­zano, todo lo kambo… el MAN primero hizo esto, y ahí, y ahí, si yo llamo a aquel…… si yo aquí, el LIGO podría llamar a la As detective, como está mi QUIERO? yo estoy diciendo una QUIERO, el MAN está ahí, si… si yo hago esto, ve, no pasó nada, si yo voy a un kl Keep, pero si el CLAR lo sacó aquí y aquí לא llamo o no, pero si yo estoy acá y hoy aquí digo a ver que lo voy a poner a la guardia ¿qué hay uno aquí? 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 18 18 19 21 22 25 22 23 25 Lo bacán, bueno, fueron parciales, hubo bastantísima gente, creo que más de lo normal en los Open Mats, me imagino que la gente estaba un poquito con esas ganas atraídas del feriado de no haber podido entrenar, así que bastante gente fue. Hicimos parciales como ha sido la costumbre últimamente que va el mestre a los Open Mats, así que parciales y después luchas, cae risa porque al comienzo, ustedes pueden ver ahí en el video, al comienzo lo que estaban hablando, lo que estaban conversando fue un poquito una charla poco, digamos, técnica sobre el tema de los puntos. Muchos de los, este, algunas personas aquí de la galera de Iturreo de Arte Suave se van a convertir en el Miami Open, de hecho bastante gente de Guayaquil, no sé si de otras partes del país, no sé de qué otras partes de Latinoamérica vayan, pero por lo menos aquí de Guayaquil, bastante gente va a ir al Miami Open, como ya es costumbre, mucha gente va a esos eventos del Miami Open y se están preparando en el tema de los puntos y también el tema de la competencia como tal. Al final les dejé esa lucha entre Christian Ledwin, el Faixa, contra Jorge Elías Bucaram, Bam Bam, dos cintas negras ecuatorianos, alto nivel a Bam Bam, los que no lo conozcan, brother, Googleen, Jorge Elías Bucaram, gran luchador de Jiu Jitsu, una buena lucha. Y bueno, espero que hayan disfrutado del video, espero que hayan disfrutado del vlog, ya saben, nos vemos, bueno, con ustedes mañana retomamos las actividades, así que pidas, no se olviden también de convertirse en Patreons, desde noviembre los videos van a salir una semana después, así que, bueno, eso, no se olviden de suscribirse y nos vemos mañana. ¡Oes!